El Ayuntamiento de Granada hace balance de la nueva organización de la Policía Local tras un mes desde su puesta en marcha. El consistorio granadino considera de éxito total el aumento de efectivos en las calles los fines de semana desde el pasado 1 de julio. Según el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, la presencia de un 233% más de agentes ha permitido atender el total de las llamadas recibidas, mejorar el control de las terrazas y el de los botellones, entre otros asuntos. Bienvenidos, con esta noticia iniciamos nuestro repaso a la actualidad de la jornada. Arrancamos, como siempre, con titulares. El Avella trae más viajeros a Granada que el avión a pesar de la falta de conexiones. La llegada de la alta velocidad convierte al tren en el medio de transporte preferido. La Diputación de Granada se posiciona como la segunda más transparente de España. Así lo pone de manifiesto el llamado ranking de Dintra. Bajo la marca Ojíjares Infinity, el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio prevé el estudio de la llegada del metro a Ojíjares, la ampliación del PTS y un nuevo parque empresarial, así como varias zonas verdes. Pasado un mes de la ampliación del número de agentes de policía local los fines de semana en la capital, el Ayuntamiento de Granada hace balance de esta nueva organización del servicio. Lo califica de éxito rotundo y es que el aumento de la plantilla policial ha permitido atender el total de las peticiones recibidas y mejorar el control de las terrazas, entre otras cuestiones. La Policía Local de Granada ha atendido el 100% de las llamadas realizadas al 092 durante los fines de semana de julio, tras la implementación de una nueva organización del servicio aprobado por el Ayuntamiento de Granada. Desde el 1 de julio, el número de efectivos en la calle ha aumentado un 223%, pasando de 244 a 544 agentes los sábados y domingos. Este incremento ha permitido dar respuesta a las deficiencias en el servicio durante los fines de semana y ha logrado una adecuada atención a las demandas vecinales, según el portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra. Para constatar que ha sido, nosotros lo calificamos de éxito rotundo, ese acuerdo y esa nueva organización de la policía local, para constatar ese éxito rotundo, al final hay que irse también a los datos. Yo creo que todos los granadinos ya pueden ver y analizar que hay una presencia permanente de policía local en las principales zonas de ocio de nuestra ciudad, cosa que antes no ocurría, eso se ve a simple vista, dándose una vuelta en los horarios donde se activa ese ocio nocturno. La actividad del equipo de la Policía Local de Medio Ambiente ha sido intensa, duplicando prácticamente el número de seguimientos en establecimientos y quintuplicando el control de terrazas. El equipo de mujer y menor ha realizado 122 actuaciones, mientras que la unidad de tráfico ha inspeccionado 2.035 vehículos con 297 denuncias. Además, se han impuesto 25 denuncias por venta ambulante y 31 por botellón, con 59 incautaciones. En palabras de la Consejala de Movilidad y Protección Ciudadana, Ana Agudo, la reorganización del servicio ha reducido, además, significativamente, el gasto en noras extraordinarias, pasando de 74.000 euros en julio de 2023 a 18.400 euros este año, un ahorro del 76%. Decirles que esto es un principio y que pretendemos seguir mejorando lo que es la atención de la policía local, que evidentemente estamos en periodo vacacional, con lo cual, pues básicamente tenemos un servicio ahora mismo un poco más ligero de lo que tendremos en el mes de septiembre, como es habitual, y que pretendemos que en el mes de septiembre, también con el inicio de toda la actividad, seguir mejorando estas métricas para dar a los granadinos lo que se merecen, que es un servicio de calidad de policía local. El Ayuntamiento de Granada da un paso así hacia la mejora continua de la seguridad de la convivencia ciudadana en la provincia. Y les hablamos de comunicaciones, ahora que durante el periodo estival tan propicio es viajar. El AVE ya trae más viajeros a Granada que el avión a pesar de la falta de conexiones. La llegada de la alta velocidad convierte al tren en el medio de transporte preferido para emitir y recibir pasajeros en la provincia a pesar de la escasez de enlaces. Los 1,8 millones de viajeros del tren en 2023 baten el récord histórico del aeropuerto situado en millón y medio hace casi dos décadas. Los viajeros por tren que llegan a Granada superaron el pasado 2023 la cifra récord de pasajeros que ostentaba desde hace 16 años el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Por primera vez el tren superó al avión como medio de transporte preferido por los viajeros para entrar y salir de la ciudad. Los últimos datos oficiales de la web de AENA y de ADIF muestran claramente el sorpaso del tren al avión en Granada en los dos últimos ejercicios y es que todo apunta a que se mantendrá en 2024. Considerando 2022 como el primer año normal tras la pandemia, los viajeros subidos y bajados en la estación de ferrocarril de la capital ya superaron en casi 400.000 a los del aeropuerto. En 2023 esa diferencia fue el doble y los pasajeros en tren subieron un 31% mientras que los de avión lo hicieron solo el 14,4%. En este 2024 la tendencia parece seguir confirmándose, al menos en el primer semestre del año. Se consolida el tren como forma de moverse para ir y venir a Granada como sucedía hasta los años 90. De hecho las previsiones de futuro apuntan a que a medio plazo solo con instalar la doble vía para el AVE se pueden duplicar el número de servicios ferroviarios y con ello los viajeros que usen el tren. Una cantidad que además aumentará con la variante de Loja y la nueva operativa que se instale en la red que permitirá el cruce de trenes. Y esto sin contar con las previsiones que se sumen a largo plazo con el corredor mediterráneo a Almería y a Levante. En el aeropuerto nos espera un crecimiento similar y el récord de un año en el aeropuerto Federico García Lorca no llegó nunca al millón y medio de pasajeros. Parece que en el futuro más próximo tampoco se va a alcanzar. Los datos ferroviarios se han conseguido en Granada teniendo seis trenes diarios con Madrid y Málaga, dos con Barcelona y ocho con Sevilla y Almería, contando siempre ambos sentidos. En total cada día por la estación de Granada pasan 30 trenes subiendo y descargando viajeros. En el aeropuerto hay seis vuelos con Madrid al día y ocho con Barcelona, 20 semanales con Melilla, 14 con Gran Canaria y Palma de Mallorca, seis con Tenerife, cuatro con Asturias y Bilbao y ocho con París Orly. También todo contado en ambas direcciones. A ellos se suman los charter. Pueden parecer muchos vuelos y muchos trenes, sin embargo son pocos comparados con otras estaciones y terminales españolas menos atractivas turísticamente que Granada. Abrimos página provincial bajo la marca Ojíjares Infinity. El Plan General de Ordenación Urbana de este municipio del área metropolitana de Granada prevé el estudio de la llegada del metro a Ojíjares, contemplando la ampliación hasta dicha localidad. Pero además tiene otras medidas. Por ejemplo, el plan pondrá en marcha dos millones de metros cuadrados de suelo, resaltando la ampliación del PTS, un nuevo parque empresarial y varias zonas verdes. El Plan General de Ordenación Municipal de Ojíjares pondrá en marcha dos millones de metros cuadrados de suelo. El plan propone 350.000 metros cuadrados de dicho espacio para permitir la ampliación del PTS y dar cabida así a nuevas industrias, servicios y proyectos relacionados con la innovación. El desarrollo, la investigación y la formación en el ámbito de la industria biosanitaria. Además, recoge otros 650.000 metros cuadrados en una zona colindante para creación de un nuevo parque empresarial, donde se espera que haya hoteles, empresas y otros tipos de servicios con el fin de desarrollar un tejido empresarial referente, que atraiga promotores, inversiones y que vaya de la mano con el desarrollo, crecimiento e innovación. En paralelo al desarrollo industrial, plasma 600.000 metros cuadrados de bolsas de suelo para uso residencial, la misma superficie que reservará para zonas verdes, teniendo el tamaño de seis veces los bosques de la Alhambra o nueve veces el Parque Federico García Lorca. Dentro de este marco, el Ayuntamiento de Ojíjares espera crear un total de 527 viviendas de protección oficial y 1.200 domicilios libres. Asimismo, se destinarán otros 48.000 metros cuadrados para parques, 11.000 metros cuadrados para ocio y comercio y cerca de 10.000 metros cuadrados para equipamientos. Bajo la marca Ojíjares Infinity, dicho plan prevé el estudio de la llegada del metro a Ojíjares, contemplando la ampliación de dicho transporte hasta dicha localidad. El Ayuntamiento de Maracena presenta el ciclo de monólogos sin pro show, un espectáculo de comedia que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Teatro Municipal. Conocemos más del mismo. Desde el Ayuntamiento de Maracena queremos reactivar la cultura y la actividad en el espacio escénico y lo vamos a hacer con un ciclo de monólogos que empezará el 18 de octubre y se llamará Impro Show. Antes de nada quería agradeceros a vosotros al Ayuntamiento de Maracena que siempre nos abrí las puertas para que podamos venir aquí con nuestros espectáculos de comedia, que además también han tenido tan buena repercusión en las anteriores veces que hemos estado. Y presentamos un espectáculo que además va a ser un estreno en la provincia de Granada, que es Impro Show, donde los dos protagonistas, Carlos Mení y Javi Aguilera, son dos carnavaleros de renombre, son dos de los mejores cuarteteros que tiene el Carnaval de Cádiz y que además han cogido este nuevo espectáculo y han hecho una faceta diferente, que es combinar monólogo, carnaval, pero sobre todo la improvisación. Por ahí el nombre de Impro Show. Animo a todos los maraceneros y maraceneras a que vengáis a disfrutar de este monólogo, Impro Show, a nuestro teatro. La Diputación de Granada destinará más de 2,4 millones de euros al Plan de Desarrollo Turístico del Poniente Granadino. Un total de 18 municipios de tres comarcas impulsarán su promoción turística bajo el lema La Última Frontera de Al-Ándalus. La Diputación de Granada pondrá en marcha un plan de promoción turística para poner en valor y dar a conocer La Última Frontera de Al-Ándalus, un gran corredor ecoturístico que conectará el valioso patrimonio natural, histórico, cultural y paisajístico del Poniente Granadino. Un proyecto enmarcado dentro del eje fundamental del Plan de Desarrollo Turístico impulsado por la Diputación Provincial, sujeto a un modelo de sostenibilidad turística para 18 municipios de tres comarcas, la de los Montes Occidentales, la de Loja y la de Alhama de Granada. Con un presupuesto total de 2.480.000 euros y un plazo de desarrollo de dos años, está previsto que se mejoren las condiciones de promoción turística de un territorio que abarca 2.042 kilómetros cuadrados en la zona oeste de la provincia de Granada. Los municipios beneficiarios de este proyecto son Algarinejo, Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Fornes, Huetortájar, Illora, Jatar, Jallena, Loja, Moclín, Montefrío, Moraleda de Zafayona, Salar, Santa Cruz del Comercio, Villanueva Mesía, Zafarraya y Zagra. La zona actualmente mantiene unas posibilidades turísticas basadas en sus manantiales y el termalismo, situando como centro de referencia el municipio de Alhama de Granada y su balneario. También sus miradores, el turismo natural y activo, el arqueológico y la cultura megalítica, el turismo relacionado con el patrimonio cultural asociado a la frontera entre dos culturas, cristiana y musulmana, y el turismo astronómico. Sin embargo, aún posee potencial turístico por explotar centrado en aspectos como el ecoturismo, el turismo escolar, el gastronómico y el agroturismo. Seguimos hablándoles de diputación y es que la institución provincial es la segunda más transparente de España, así lo pone de manifiesto el llamado ranking de Dintra. Precisamente la diputada de transparencia, Mónica Castillo, ha destacado que a la Diputación de Granada le enorgullece ver que los esfuerzos para ofrecer una gestión abierta y accesible a la ciudadanía están siendo reconocidos a nivel nacional. La Diputación de Granada ha sido reconocida como la segunda institución provincial más transparente de España en el último ranking de Dintra. Además, en una clasificación que incluye también a los consejos insulares, la Diputación provincial ocupa un prestigioso tercer puesto. Este destacado reconocimiento se ha conseguido gracias a un porcentaje de transparencia superior al 89,9%, cumpliendo el 170 de los 189 indicadores evaluados. La diputada de transparencia, Mónica Castillo, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento, indicando que este logro es un reflejo del compromiso firme y continuo de la Diputación de Granada con la transparencia. Para la institución provincial es motivo de orgullo ver que los esfuerzos para ofrecer una gestión abierta y accesible a la ciudadanía están siendo reconocidos a nivel nacional y se va a seguir trabajando en palabras de Castillo para mejorar y mantener estos altos estándares de transparencia, ya que una administración transparente, afirma, es fundamental para una democracia saludable y una relación de confianza con los ciudadanos. Para Mónica Castillo este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto de todos los empleados y colaboradores de la Diputación. Dintra, la plataforma colaborativa que mide la transparencia de instituciones públicas ha evaluado a la institución provincial en una serie de criterios esenciales para determinar su nivel de transparencia. Entre dichos indicadores incluyen la transparencia institucional, el servicio y apoyo a los municipios, las contrataciones de servicios, la transparencia económico-financiera, la participación y colaboración ciudadana, además del acceso a la información y publicidad activa. En detalle, la Diputación Provincial de Granada ha destacado en varios aspectos clave. En cuanto a la transparencia institucional se ha enfatizado la publicación de información relevante sobre la estructura organizativa, normativas y planes estratégicos. Destacan también el servicio y apoyo a los municipios con información clara y accesible, la transparencia, los procesos de licitación y adjudicación de contratos, la publicación de presupuestos, informes financieros y auditorías. El fomento de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones también ha sido evaluado de manera positiva, a la par que la elaboración de políticas públicas. Por último, en referente al acceso a la información y publicidad activa, se ha facilitado el acceso a la información pública mediante plataformas y herramientas digitales, promoviendo una comunicación activa y eficiente con la ciudadanía de toda la provincia. Y hablamos del mundo del motor, del automóvil. La venta de vehículos eléctricos enchufables suponen el 10% del total en la provincia de Granada. Solo se han vendido 157 coches eléctricos en la provincia en los cinco primeros meses, el 4,77% del total. La venta de coches eléctricos no termina de arrancar. El objetivo de la Unión Europea de reconvertir el parque automovilístico al mundo eléctrico se antoja complicado porque a fecha de hoy el usuario de a pie no tiene al alcance la compra de un vehículo eléctrico, mucho más caro que los de motor de combustión, ni tampoco se fían en general de la autonomía que ofrece. El informe relativo al mes de mayo de la patronal ANFAC revela un estancamiento en la venta de coches eléctricos e incluso en algunas provincias de España los datos indican que se registra un descenso. Las cifras referidas a los turismos electrificados muestran cómo las ventas habrían caído en mayo, pasando un 11,9% hasta las 9.180 unidades, lo que supondría una cuota de mercado del 9,65%, 1,7 puntos menos que en mayo de 2023. Las matriculaciones de turismo eléctricos puros se habría reducido un 0,4% y de eléctricos enchufables un 20,3%. Todo ello en un mes de mayo en el que las ventas de todo tipo de turismos se han incrementado un 3,4%. En la provincia de Granada hay tendencia al estancamiento. En números totales se han vendido hasta finales del quinto mes del año un total de 3.293 vehículos y todoterrenos, lo que supone seis menos que en el mismo periodo del año pasado. En la comparativa del mes de mayo, mientras este año se han vendido 663 coches, en 2023 fueron siete menos. A nivel regional, la provincia de Granada es la cuarta de Andalucía en la que más coches se han vendido durante los primeros cinco meses del año. Por delante, y con una considerable diferencia, está Málaga, seguida por Sevilla y Cádiz. Los vehículos más vendidos en 2024 hasta mayo en la provincia de Granada fueron los híbridos no enchufables, luego los de combustible tradicional, entre los que manda claramente los de gasolina, a continuación los automóviles que requieren de enchufe para la recarga eléctrica y, por último, los que se propulsan a gas. En Granada, solo el 10% de los coches vendidos hasta finales de mayo, desde que comenzó el año, son los que necesitan enchufarse para recargar. La próxima temporada en la que el Granada jugará en la categoría de plata del fútbol español está a la vuelta de la esquina. Arrancará a mediados de agosto y será una segunda división repleta de capitales de provincia. El Granada Club de Fútbol ya conoce a 16 de los 21 equipos a los que se enfrentará la próxima temporada en la Liga Hypermotion. La próxima temporada en segunda división tendrá más que nunca acento andaluz. Con el ascenso del Málaga y del Córdoba, son cinco los equipos de la región que militarán en la categoría de plata. Tanto el Real Betis como el Sevilla Fútbol Club están un escalón por encima del resto de equipos andaluces, ya que acumulan 50 y 72 temporadas en primera división, respectivamente. En tercer lugar, entra el equipo rojiblanco, que supera al resto con 27 temporadas en la élite, ocupando el vigésimo puesto en la clasificación histórica de España. El cuadro nazarí, que intentará conseguir la temporada 28 de la mano de Guillermo Abascal, ha acumulado 704 partidos en la primera categoría española, de los cuales ha ganado 214, empatado 167 y perdido 323. Un 30,3% de victorias y un 45,8% de derrotas, lo que quiere decir que han perdido casi la mitad de los encuentros que han jugado. Inmediatamente después le sigue el recién ascendido Málaga Club de Fútbol, que suma 15 temporadas en primera, a las que se podrían sumar las 20 del extinto Club Deportivo Málaga. Habría que irse al trigésimo segundo puesto para encontrar al Cádiz Club de Fútbol. Los amarillos han logrado estar 16 años de su historia en la máxima categoría, logrando su mejor racha desde principios del siglo XX. Cuatro puestos más abajo está la Unión Deportiva Almería, de creación relativamente reciente, en 1989, por lo que su participación se reduce a 8 años en la máxima categoría. Aún así, los indálicos casi no han estado fuera del fútbol profesional en estos 35 años, ya que gran parte los han pasado en segunda. Finalmente, el Córdoba Club de Fútbol, a pesar de sumar un año más que los almerienses, tiene mucho menos puntos y está por debajo de la tabla. Suman nueve cursos en primera y 282 partidos disputados. En cuanto a segunda, es el Recreativo de Huelva el equipo andaluz con más cursos en esa categoría y el noveno a nivel nacional, concretamente. Justo en la siguiente posición está el Cádiz, seguido por el Córdoba, y en la posición 27 el Granada Club de Fútbol, que ha jugado 33 años en segunda. El largo recorrido del equipo rojiblanco por la segunda B y tercera división, en unas décadas oscuras, explican que no haya tenido tanta presencia en la categoría de plata. El equipo nazarí ha disputado un total de 1.024 partidos, ganando 440, empatando 219 y cayendo en 365 ocasiones. Habrá que sumarle otras 42 jornadas a partir de agosto. La jornada del miércoles estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados. Habrá intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar nieblas, nubosidad de evolución en las sierras y temperaturas sin cambios. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 40 grados en la zona de la capital, 38 en Guadix y 39 en Loja. En la costa tropical, las horas más cálidas de la jornada rondarán los 31 grados. En cuanto a las mínimas en Granada y Baza, las temperaturas rondarán los 20 grados, mientras que en Loja bajarán hasta los 19. En la costa tropical, lo harán hasta los 23. Tendremos vientos flojos variables. X Román y su tema Vengo del Sur nos sirven para despedirnos hoy en nuestro tiempo de noticias. Mañana regresamos, como siempre, a la misma hora con toda la información de Granada y su provincia. Que pasen una muy feliz noche. Vengo del Sur Oji vengo, vengo del Sur Donde la mañana pinta el cielo de mil colores Oji vengo, vengo del Sur Donde el aroma se refleja de mil sabores Oji vengo del Sur Y no me duele el despertar Si en mi alma llueve una vez más Oji vengo, vengo del Sur Donde la gente canta alegre Y se respira un buen ambiente Que giro de libertad Que giro de libertad Y en la brisa marinera Oji vengo, vengo del Sur Oji vengo, vengo de Andalucía 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 Oji vengo, vengo del Sur Eyels Oji vengo, vengo del Sur Y en mi ánimo Y en mi ánimo Como dominio Córdoba, Morena, Jaim Y su pueblo, Málaga, la bella Sevilla y Triana Desierto de Armería Vuelva y doña Vuelva y doña Allí vengo Vengo, vengo, vengo de Andalucía Vengo de la tela, sabor botones Vengo de la gente Hasta los balcones Vengo, vengo de Andalucía Allí vengo Vengo, vengo de Andalucía Vengo de la gente Hasta los balcones Vengo, vengo, vengo de Andalucía Allí vengo Vengo de Andalucía Vengo de la tela, sabor botones Vengo, vengo, vengo de Andalucía Gracias por ver el video.